Seguimos con el diputado Orrego Marcelo. Gracias, Presidenta. Presidenta, hoy la Argentina cuenta con 160 impuestos, un poco más todavía, 166 impuestos. La verdad que tenemos una enorme presión tributaria. Y el Gobierno Nacional, en vez de generar políticas públicas, tendiente a generar mejor y mayor producción, mejor y mayor trabajo, y además ser competitivo en los mercados del mundo, todo lo que hacemos es lo contrario. Para producir, Presidenta, se necesita confianza. Y la confianza se gana en gramos y se pierde en kilos. En este último tiempo, el Gobierno ha generado, la verdad, muchas contradicciones. No ha inspirado confianza. Por un lado, dicen que hay que mejorar las exportaciones, pero por otro lado, endurecemos el cepo. Prometen y dicen que van a mejorar la seguridad y tenemos usurpaciones y todavía siguen liberando presos. Dicen que van a mejorar el sector turístico y la verdad, el Presidente ha vetado parcialmente esta ley. Por lo tanto, hay sectores que no se van a poder financiar. Generan un impuesto país y no es coparticipable. En definitiva, Presidenta, no inspiran confianza. Voy a decir una verdad de perogrullo, pero gobernar es administrar prioridades y las prioridades del Gobierno no son las prioridades que tiene la gente. Las prioridades que debe tener el Gobierno son aquellas por el cual muchas familias pasan un enorme dolor de no saber lo que va a pasar. Vivimos en una incertidumbre sanitaria, vivimos en una incertidumbre económica y además le vamos a sumar una incertidumbre institucional porque el Gobierno está poniendo enfoco en la reforma judicial, que más que una reforma judicial es una reforma política. En definitiva, Presidenta, yo creo que las prioridades tienen que estar puestas obviamente en la salud, en la economía, pero también en aquellos que más precisan. Con esto estoy diciendo en nuestros niños, en nuestros jóvenes, pero evidentemente vemos las partidas presupuestarias de este último presupuesto y las que tienen que ver con los programas de la infancia han bajado. Y además también las prioridades tienen que estar puestas en nuestros jubilados, que lamentablemente que esta nueva forma que ha aplicado el Gobierno evidentemente van a perder recursos. Por último, no me quiero olvidar de algo tan importante, que son las pymes. Las pymes cumplen una función muy importante en la Argentina, tenemos 856.000 pymes en la Argentina. Empresas en general, y de esa cantidad el 98% son pymes, y de ese 98%, el 83% son microempresas. Estamos hablando de un almacenero, de un kiosco. La verdad que son muchísimas las empresas que lamentablemente en la Argentina, la verdad, han cerrado las persianas, inclusive por ahí para no abrirlas nunca más. Más de 40.000 ya van. Entonces, Presidenta, yo creo que hoy en la Argentina tenemos dos posibilidades de salir de esta crisis. Evidentemente, mejorando el consumo interno, materia difícil en estos tiempos porque los salarios están resentidos y la inflación golpea. Y la otra es fomentando el comercio exterior, que claramente es una necesidad para que se incorporen divisas y tengamos oportunidades. Por último, la verdad que quiero terminar el discurso con ojos de futuro, por llamarlo de alguna manera. Esperemos que pronto dispongamos de la vacuna del COVID y también esperemos que pronto dispongamos de una vacuna para mejorar la economía en la Argentina, Presidenta. Estos tiempos, ya la verdad que a la gente no le interesa si el gato es blanco o negro, sino que caza el ratón, es decir, que resuelvan los problemas que la gente sola no puede resolver. Por eso, la última palabra es, y quiero pensar que entre todos de este recinto, en un futuro podamos trabajar en un plan junto con el gobierno de post-pandemia para tener esa Argentina donde valga la pena vivir, donde valga la pena invertir y donde cada uno de los argentinos se sienta parte. Gracias. Gracias, diputado. Ahora sí.